No solamente es el inicio de sesión, hoy primero de marzo, sino que también estamos comenzando marzo, el mes de la mujer. Este viernes, el viernes 8, aprovechamos para invitar a todos ustedes al lanzamiento del segundo Parlamento Municipal de la Mujer para poder aprovechar, no es cierto, este año, poder hacerlo en marzo, que las mujeres posadeñas puedan traer sus ideas, sus proyectos al Consejo y que sus voces sean escuchadas. Ha pasado, bueno, el año pasado tuvimos el primer Parlamento que se realizó en la ciudad de Posadas y ya tenemos varias de esas ideas, esos proyectos que ya son efectivos dentro de la ciudad. Así que eso creo que es importante resaltar, de que las voces realmente tienen peso y son escuchadas acá, no solamente por el Consejo, sino que también por el señor Intendente. ¿La convocatoria es la inscripción? ¿Ya está abierta la inscripción para quienes quieran participar? No, la inscripción se va a abrir el 8 de marzo, que va a ser una conferencia de prensa y se va a mostrar cuál va a ser la plataforma de inscripción, las formas de inscripción, los datos que se van a pedir. Así que, pero bueno, mientras ya todas las mujeres posadeñas calentando motores para empezar a prepararse para antar, y empezar a pensar, ¿no es cierto?, las ideas y los proyectos que van a traer. ¿Dónde se va a llevar adelante y si va a haber cupo, digo, por el espacio, por el tamaño del recinto? Así es, va a ser la misma dinámica del año pasado, se puede inscribir cualquier mujer de la ciudad de Posadas, los requisitos son que sea mayor de edad, que el documento de identidad que acredite el género femenino y que no cumple ningún, no ocupe ningún cargo de funcionaria pública dentro del Estado, municipal ni provincial. El cupo va a ser de 34 mujeres, se puede inscribir cualquier mujer, pero bueno, después a través de un sorteo que se realiza a través de una plataforma por sistema, va a salir aleatoriamente las mujeres que van a quedar seleccionadas para traer sus ideas. En materia de trabajo legislativo, ¿qué le quedó para este año importante que piensa replantar de mitad de 15 años? Bueno, este año tenemos algunos expedientes dentro de lo que es la Comisión de Equidad de Género, entre eso algo que es institucional, pero es más que interesante, que es una guía de comunicación con perspectiva de género, que es una guía institucional, ¿no es cierto?, para la hora del armado proyecto. Después también tenemos proyectos en vinculación con el tema Dengue, con quien trabajamos de la mano siempre, con Nancy Toñola, que es una especialista en la temática. También tenemos un expediente dentro de lo que es del área de legislación, en relación a la identificación de los empleados municipales que trabajan de cara a la gente para poder tener, ¿no es cierto?, la debida identificación con código QR, poder verificar, ¿no es cierto?, que sean empleados reales del municipio, con quien cada uno está tratando las distintas instancias. Gracias.